Hijo Cheto Hola mis ganaos, soy MaciMag y estamos aquí Un nuevo vídeo, bienvenidos ahora a mi canal Bienvenidos, aquí estamos de vuelta bueno, de vuelta, hoy estamos con Cheto, ¿qué tal? Un placer estar aquí en este canal Estamos aquí en un reto de 7 segundos Y también estamos con Paty Bueno, la movida trata porque Cheto todavía no lo ha hecho con nosotros y trata de hacer un reto Soy virgen Lo primero que se te ocurra y tienes 7 segundos para hacerlo Ya está, tal cual. Vale todo, pero son 7 segundos. Un reto. Un reto, es un reto. Mira, tengo aquí un cajoncito de chuches. Tienes... Espera, te lo voy a abrir, te lo voy a abrir. Porque no nos quedan de decir que 7 segundos a que lo abras y todo el rollo. Tienes 7 segundos para metértelo todo en la boca. ¡Todo en la boca! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Me muero! ¡Me muero! Están ácidos de cojones, eh. ¡Me ahogo, tío! Yo creo que era una excusa para poder a comerla. No, si era... Para abrir la veda para empezar a comer. Esta era la introducción. ¡Me ahogo! ¡Madre mía! Tantas cosas en la boca no puedo, tío. Además son pies y dedos y cosas raras, mira. Empezamos medio vomitando ya, o sea que esto ya promete. ¡Uh! Así que un reto de like podría ser 70.000 likes así. Un reto de like normalito. Así que te voy a poner yo uno a ti, ¿vale? Así, al que se te ocurra. Al que tú quieras le puedes decir un reto, ¿vale? Vale. Así que tú con las 8.000, yo te hago uno a ti. En el que tienes 7 segundos para meter la cabeza dentro de la piscina. Así, tal cual. ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Siete! 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 ¡Siete!" !Dó�� Bueno esta bien, esta bien, esta cumplido, tío. Se ha cumplido. ¿Quieres una toalla? Espera, te voy a tener una toalla Estoy como el típico tío que viene de la hipotermia En plan, que ha pasado mal, un mal rato Estoy traumatizado Yo es que soy muy de jugar con la comida Con la comida Así que, ¿te acuerdas de esos burritos que no hemos comido hoy? Creo que ha sobrado uno Ha sobrado uno, ha sobrado uno Así que tienes 7 segundos para comerte el burrito que ha sobrado 3, 4, 5, 6, 7 7 No, 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 estoy abierta No, 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 estoy abierta Risa macabra ya Risa macabra Tienes 7 segundos Para chuparte el dedo gordo del pie 1 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 7 6 7 7 7 6 5 5 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 4 4 5 5 6 6 7 8 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 1 1 3 4 5 6 Y lo ha hecho Bien, 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 bien So good Bien, bien, bien Buena Prueba superada Vamos a seguir con bailes Se lo voy a decir a la Pati tiene 7 segundos para bailar con Kirake Venga, venga ¿Qué pasa? Es lo difícil, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No, no es consentido No es consentido Ella quiere escapar Quiero ir Oh, qué bonito Eso sí quiere salir Sí, sí, sí Te quiere y te odia a la vez ¡Oye! ¡Oye! Hostia, tío, le ha dado toda la cámara ¿Preparado? ¡Listo! Tienes siete segundos Para... no, más bien Vas a estar siete segundos Metido en una bañera con hielo ¿Qué dices? Pero de hielo total Tienes que aguantar siete segundos bajo hielo ¿Bajo hielo? Bajo hielo Es que como los rusos Sin hacer los rusos ¿En serio? ¿De los hielo? ¿Podrían hacer como un ruso? Naciendo los rusos Pues vamos allá ¿No cabéis? ¿O qué? Mira que dos Siete segundos pero tengo frío ya Pues se te van a quedar los pezones como la estatua de la libertad ¿Puedo abrir? Sí, por supuesto ¿En serio? ¿En serio? ¿Has llamado a la puerta? ¡Jajaja! Madre mía ¡Jajaja! 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 ¿No hace falta tantota? ¡Jajaja! ¿Qué tal con el hielo? Oye, esto da más muchos cubatas, ¿eh? Madre mía, la mía que hay ahí, ¿vale? Tienen dos bolsas, ¿sabes? O sea... Los dramas son un poco crueles. Dios. Me voy a sentir ruso, tío. Se te van a quedar los huevos como cánicas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dices? ¡Ay, Dios mío! Puedes ir poniéndote cómodo y sacó... ¿Vas a tener más frío que tú? ¿Te vas a meter con ropa? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si es que todo lo que hay aquí es hielo, es que no hay ni agua. Lo siento, te tienes que meter ahí abajo. ¡Qué locura! Me reposo un poco. Sí, sí, sí. Regando un poco la... Rega, rega el hielo porque la de mía, ¿sabes? Que me he congelado la mano nada más meterme, tío. Siete segundos, ¿qué dices? O sea... Te vas preparando con el bañador, ya. Mete la mano, mete la mano, tío. O sea... Siete segundos, tío. Me he congelado la mano. ¡Mira la roca! ¿Qué es esta roca? Mete la mano, mete la mano. Que no me voy a meter la mano. El reto es tuyo. Pero ¿por qué me dices que este reto? No me quiero manchar pantalón. Calcetines. La camiseta también, ¿eh? No, no, ya. Es que está súper fría. Siete segundos. Siete. Venga, métete. Una. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Fuera! 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 ¡Toma, anda! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Sos buenos para la circulación! ¡Ay, Dios! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Dios, ya! Oye, lo que me ha hecho gracia es que has metido el ojete por completo. Sí, sí, el bolito frío He sentado en el asiento, tío Que no puedo, tío, se me ha congelado un pie, tío Dios, se me ha congelado un pie en un momento, tío ¿Qué tal? ¿Qué es el perro de llorando? Es que mete la mano ¿Otra vez? Ya sé cómo está No, pero mete la mano, ya verás Mete la mano ahora Mete un dedo Está muy frío, sí Pon un termómetro Es que no me imaginas el frío que está, o sea Qué barbaridad, tío Ah, qué bueno Yo creo que aquí se ha acabado el reto ya, eh Lo vamos a dejar ya Siete segunditos de frío, de bueno Pero te has pasado, eh Te has pasado, me ha dolido, tío, o sea Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado ¿Te gusta mi amor? Si no, está muy bonito Me encanta todo Es que va a tener Es muy deportugada Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado muchísimo Y si os ha gustado y queréis más, ya sabéis Hacérmelo saber con un gran me gusta Para más vídeos así, alocados Y tras nuevos Que os gustan muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Like favoritos Seguidme en la descripción Que lo tendréis justamente abajo en la descripción Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Tenéis los canales aquí Justamente abajo en la descripción De Cheto y Pati Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete en la descripción!